Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Directivos de la línea de autobuses Purépecha exhortaron al gobierno de Michoacán a poner fin a la situación de bloqueos, marchas y secuestro de autobuses por parte de estudiantes normalistas de Michoacán. Mario Alberto Martínez, jefe de oficina de autobuses Purépecha, reclamó que los transportistas merecen trabajar con seguridad y sin incertidumbre de ser despojados de sus unidades. Mi petición, primero como ciudadano, sería que ya el gobierno tome acción contundente contra esto. Como representante de la empresa en esta ciudad, pues es precisamente eso también. Necesitamos trabajar con seguridad y ya no estar con la incertidumbre de que si vamos a pasar por Tiripetío nos van a quitar una unidad. El directivo de la empresa transportista dijo que la semana pasada, cuando los normalistas secuestraron nueve autobuses, también se llevaron a los choferes y los retuvieron cautivos durante tres días. De manera tramposa, queriendo engañar a las autoridades, en algún momento se les dijo que a los operadores se ha venido por su propia cuenta, pero no fue así. Estuvieron retenidos en un aula dos días o tres, retirados de las unidades, les quitaron las llaves y las unidades estaban fuera de la normal. María Alberto Martínez dijo que los nueve camiones secuestrados, la mayoría desde el martes, fueron entregados en buen estado el pasado sábado. En algún momento pensamos que iban a tomar acciones más severas los normalistas, porque se filtró ese rumor, habían amenazado que iban a hacer cosas más graves con los autobuses, pero no, además de muy sucios, es todo lo que les pasó. El directivo de la línea Purépecha dijo que no se sabe el monto de las pérdidas económicas que originó el secuestro de las nueve unidades, pero insistió en que los choferes tienen miedo de salir hacia Tierra Caliente debido a que no saben lo que les puede pasar en el camino. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.